Entre rumbo al altar, chequen cómo reaccionó Maite Perroni, nuestra invitada de lujo que estuvo ayer aquí, qué muchacha tan guapa, al preguntarle por Dulce María que confirmó su boda. Además, ella pronto va a dar a conocer una sorpresa que surgió en Roma. ¿En la película o en Italia? Yo creo que en la colonia de Roma, ¿de qué se trata? No hay que confundirnos. Maite Perroni estuvo de visita en el foro de Sale el Sol y no dudamos en preguntarle su opinión acerca de la próxima boda de su amiga Dulce María, con quien compartió el escenario hace algunos años en el proyecto RBD. No sabía, me da mucho gusto que sea muy feliz. Lo más importante es eso, estar con la persona que uno ama y sentirse pleno. Compartimos muchísimos años, un proyecto increíble que nos hizo tener muchas aventuras y recuerdos que van a estar ahí siempre. Aunque la cantante también había anunciado ante los medios de comunicación su compromiso con su novio Coco, confesó que aún ha recibido la tan preciada sortija. ¿Eres de las mujeres que siempre cargan con el anillo de compromiso? ¿Eres de las que Brujol lo guardan para momentos especiales? Pues cuando lo tenga, te platico, ¿qué hago? Siempre me preguntan lo mismo. Yo estoy comprometida desde el día uno. Cuando uno tiene una relación, se compromete. Si no, ¿para qué tienes una relación? En estos momentos, la temer actriz sigue de promoción con sus temas de género urbano y nos reveló que este 2019 viene con muchas sorpresas más. Sí, hay una canción que hice con un rapero italiano que se llama Mr. Rain, que me encantó trabajar con él porque la verdad creo que le da una fusión súper interesante el poder tener un tema urbano, pero con estos dos idiomas, con español y con italiano. Y nos fuimos a Roma a grabar el video y es una canción que a mí particularmente me gusta mucho por la letra y me gusta mucho por lo que dice. Y bueno, ya en algún momento no tan lejano la van a poder escuchar y espero que les guste porque la verdad es un tema que me parece muy lindo. Maite comentó cómo ha apoyado a su primo Pablo Perrón y tras su divorcio con Mariana Garza. Yo creo que es un proceso muy personal y que amorosamente hay que estar cerca de la gente que uno quiere. Soy Omar Argueta, siguen Sale el Sol. Esta muchacha tiene una cualidad, aparte de que canta, que está guapa, que es actriz y demás, siempre sonríe. Y con una sonrisa te abren las puertas. Y ¿sabes qué? Que es educada. Es una niña educada y ahí se ve la respuesta. Toda la gente que ha trabajado con ella dicen que si hay alguien encantadora es Maite Perrón. De acuerdo, totalmente. No con estas ínfulas que tienen luego algunas que llevan media telenovela y ya se sienten más que Doña Silvia Pinal. Mucho más. Mucho más y dicen, no, bueno, pues sí, vamos empezando. Sale el Sol. Lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.